La cifra de víctimas por accidentes de transporte público se redujo 39% en los primeros 11 meses del año, respecto de la registrada en el 2018, informó el gobierno de Jalisco. De acuerdo con el registro oficial, 29 personas perdieron la vida en accidentes respecto de las 46 del 2018. La estadística generada por el Observatorio de Lesiones Estatal fue homologada con datos del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, Policía Avial, Secretaría de Transporte y los municipios metropolitanos, informó David González.